Me robó mi vida, cada día te atrapa más Necesito decirte algo y no quiero que lo sepas por alguien más Todo esto ha sido un juego, todo esto ha sido una mentira ¡Cállate! ¡No puedo creer! Lo de Yusuf, el oro, bajar Le diré a bajar, luego le diré a la señora Harret Y luego para terminar, le diré a la policía ¿Tú eres Nekate? Sí, soy yo Esto sí es una novela, me robó mi vida Mañana a las 8 por Telemundo, tu canal siempre ¡Gracias!